Reacción Bueno, ahorita estábamos en lo que es cocinar el camarón No tardó mucho, ahora ha tardado mucho Uno o dos minutos, quiero que te acerques Para que puedan ver El color que está tomando el camarón ¿Vean? No se ve Está tomando un color así como Rojito, así padre Lo único que hice fue darle así unas vueltas Cuando vi que estaba cambiando el color Pero bueno, ahorita ya Ya está cambiando de color así padre Lo vamos a dejar Unos 5 o 7 minutos más Revolviendo Y ya que veamos, lo sintamos un poco suavecito Tal cual así como está Con todo el ajo y todo Abrimos este y le echamos Y volvemos a hacer los otros y hacemos lo mismo Ya que termine de hervirse con los camarones Pero ahorita lo que vamos a hacer Lo importante es el chile Aquí tengo el chile, ya lo escurrí Con todo el agua, el agua que sale del chile Con la que estaba en la olla express La tienen que tirar No la vayan a poner en el caldo Porque se echa a perder su caldo O sea El agua que tenía el chile La tiran y exprimen el chile Entonces Aquí tengo el chile Hay mucha gente que lo desvena O sea, lo abre Y le quita las venitas para que no pique Entonces No van a hacer eso Aquí lo van a echar completito Lo único que acaso le van a quitar Van a ser las cabecitas ¿No? Pero de ahí en fuera Todo el chile va completo Todo, todo Aquí voy a hacer un ejemplo Nada más con Cuatro chilitos Pero se les echa más O sea, digo Por el tiempo de grabación Y van a hacer el mismo procedimiento Con todos los chiles Nada más ponen los chiles En la licuadora Le agregan agua Pasamos a lo que es El motor Ya no tenemos necesidad De ponerle ajo Ni nada Esto Ni cebolla Porque como se recordarán Pues ya le echamos ¿No? Todo eso al caldo Entonces ya nada más Hacer puro chile El puro jugo del chile Este Aprovecho El camarón Lo vuelvo Lo vuelvo a revolver un poco Ya se está viendo más suave Más rico Así bien Voltecita Todos Tapamos Y el chile Que acabamos de colar Abrimos el grandote Este Ahí está El grandote Con el que estamos cocinando Se me están perdiendo las cosas Aquí está arriba Aquí está Le revolvemos bien a esto Estamos viendo que ya está agarrando un color rico Bonito Y ahorita con el chile Uy va a agarrar Con el chile que le pongamos va a agarrar un color buenísimo Ya huele muy rico Entonces Aquí tenemos el chile que acabamos de colar Lo vamos a echar aquí Todo bien Meme Y papas Y otra vez Hacemos lo mismo Si les quedaron aquí cositas así como semillitas Se las vuelven a echar a la licuadora Hasta el último chile que fue En este caso le voy a volver a echar los chiles Licuar y colar y así En este caso Bueno Nuestro camarón Ya está listo Ya lo revolví muchas veces Ya tiene un color bastante rico Nuestro ajo de hecho ya se empieza No a quemar Pero ya Como diciendo Hasta aquí Entonces lo que vamos a hacer es Tal cual así como se los dije A la olla Con todo nuestro ajito Nuestra mantequillita Que le echamos Y vamos a volver a hacer el mismo procedimiento Con la mantequilla Volvemos a picar ajo Y ponemos los camarones Que nos hacen falta Y se los volvemos a echar acá A este le revolvemos bien Por los camarones que le acabamos de echar Terminamos de licuar todos nuestros chiles Y ahorita los vuelvo Los vuelvo a ver ¿Verdad? Hasta luego